Destrozarás mi corazón En mis manos quedará el dolor Si te pierdo, mi mundo se acabará Si terminamos tengo que aceptar Que alguien como yo no voy a encontrar Aunque duerme, saber que te marcharás Y si recuerdos Es todo lo que me piensas dejar Si te vas Llévate en mi memoria Bórrate de la historia Más hermosa que existió Si te vas Llévate el primer beso No quiero quedarme con tu sabor Si no te vuelvo a ver Si te vas Y si recuerdos Es todo lo que me piensas dejar Si te vas Llévate en mi memoria Llévate en mi memoria Llévate en mi memoria Si te vas Llévate en mi memoria